El mismo es lo que tú Perdón, perdiste el varón, aquí no vuelvo No quiero otra redención Tanto que te las das que eres pro Y cuando tiraste el smite le diste al minión Sorry, gamer, hace rato que yo debí botar ese panteón Una nami como yo no está pa' novatos Una nami como yo no está pa' flamers como tú El mismo es lo que tú A ti te quedé grande, por eso estás Que no consigues ningún blue Entro al lobby y ya me preguntan ¿Eres chica? ¿Tienes Instagram? Yo con ti ya no juego, la nevas, fallar todo y vas a entear Entendí que no es culpa mía que me critiques Va la ulti de nami, perdón que te salpique Me dejaste solita en botlane Contra un R al karma y el jungla en el tribu Te creíste que eras bueno, ibas tú y fedeas Las mujeres ya no lloran, las mujeres ranquean Tiene nombre de chica que juega Claramente seguro quintera Tiene nombre de chica que juega Claramente es igualita que tú El mismo es lo que tú A ti te quedé grande, por eso estás Que no consigues ningún blue Republic of Gamers ¡Suscríbete al canal!